Yo no podía entrar a Televisa, ya recuerdas esa négoca. Sí, sí, sí. Entonces, me citas en un Starbucks, primero me ofreces el programa y yo te dije, no, es que no quiero, hazlo, plátano, hazlo. Y al mes me citaste, me acuerdo perfectamente en ese Starbucks y así como, ¿qué opinas? Le digo, no, ¿cómo te sientes? Le digo, ahí vamos, ¿quieres seguir con el programa? Pues es que, no sé, siento que no he agarrado y volteas y me dices, plátano, es lo más visto en Televisa. Y yo, no, y de ahí, fueron cinco años en Televisa. Sí, 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 fue una etapa maravillosa, ¿no?